Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que están aquí, los que ven los videos, lo comparten y se suscriben. Gracias, muchas gracias. Y por cierto, sí, hoy también hay segunda parte, así que espérala, porque la cosa está... No voy a decir picante, está seria. Muy seria, así que esperen. Voy a comenzar rapidito diciéndoles de que aquí hay unas fotitos de unos perritos que necesitan hogar. Si alguno es de Perú, pues si está interesado, ellos les pueden dar muchísimo amor. Ese amor que te falta, aquí uno de ellos te lo puede dar. Y si no tienen la posibilidad de adoptar, les pediría que vayan a seguir a Voz Animal Perú y que compartan sus publicaciones, porque tal vez alguno de sus contactos si está interesado. Vamos a comenzar entonces con la Addison, porque bueno, ella tiene su película y les aviso que mañana hay resumen de esa película en Tefa González, en mi otro canal. Pero están diciendo que la película es mala, que ha recibido críticas pésimas. La peor película que se haya hecho con las peores críticas, feo, feo. A pesar que también tiene a la Kourtney Kardashian ahí en la película, todo mal. Pero aún así sigue siendo la número uno en el top de Netflix. Yo me vi la película y la verdad sí me gustó, pero bueno. Tampoco es que lo va a premiar la Academia, pero o sea, es entretenida la película. Está bonita. ¿Qué les pasa? Después de lo de Bryce, que se salió de las White House y todo, su amigo el Griffin, el único amigo que le queda, ha declarado que en Los Ángeles está lleno de personas falsas, con personalidades falsas. Querían todo por llegar a la cima. No sé por qué se hacen los sorprendidos, por eso se mudó de ese lugar, dice. Todos son falsos. ¿Con quién te juntarás, pues amigo? Pasamos a Kimberly Loaiza, que está bloqueando a sus fans. ¿Cómo así bloqueando a sus fans? Ella ha puesto lo siguiente. Entiendo si algunos no están de acuerdo con mi forma de pensar, los respeto y los amo. Mis linduras son muy especiales para mí, siempre están en mi corazón, solo pido respeto a mi familia. Yo no puedo obligarte a apoyar a alguien que no quieres apoyar, pero tampoco puedo estar de acuerdo con quienes humillan a mi familia. Una cosa es no apoyar y otra cosa es humillar. No necesitan ofender para demostrar que no apoyas a alguien. Dejen aquí las cuentas que se expresan mal de mi familia y se dicen llamar linduras. Pongan los arrobas aquí. Es por eso que decían que Kimberly estaba bloqueando a la gente y es tendencia el hashtag. Pero sí, pues, o sea, si van en contra de la gente que llama, no creo que quiera seguir ahí compartiendo, ¿no? Tiene sentido, tiene sentido. A la que también tenemos que apoyar es a la Ingra Tax, que aparte de París, ahora está verificada en Instagram. Así que aplausos para la Ingra Tax. Vamos a pasar al tema serio, al tema que está... Ay, no, no. Primero pasamos con la sección al chile sí. Voy a tratar de explicar esto. Pero primero vamos con qué estaba pasando antes, antes de llegar a ese punto clave. A ver, él a gusto, pues, estaba siendo humo en vivo después de todo lo que pasó. Aclarando que él no le fue infiel a la Ingra. No, no le fue infiel. Como le digo, no hace falta ver detalles. Además, ustedes como que opinan tanto en una relación o en relaciones que hay veces que tienen que llevar cosas. No sea de, no sé, de malinterpretar o de hacer que gente haga cosas. Ustedes tienen ese poder como espectadores. Que los tomen. Y ya. Pero lo que te la cogí, te la cogí de ahí. Yo nunca me cogí a alguien, aunque yo no era re feo. Yo nunca tuve relaciones con alguien. Y ella lo sabe. Y ella lo sabe y lo hablamos acá por teléfono al frente de ella. Entonces, no da que inventen esas cosas. ¿Entienden? Y bueno, al tiempo se van a dar cuenta. Yo no hablaré tanto. Pero al tiempo se van a dar cuenta cómo son las cosas. Quiénes son los reales, los verdaderos amigos, quienes siempre tuvieron. Decían de que él le agarró el cel, que le miraban las conversaciones. Él dice de que ella solo se los mostró. Y porque fue una pelea. Tuvimos una re pelea. O sea, ya estoy contando cosas que ni debería. Pero bueno, sí, hubo una pelea como cualquier pareja, ¿no? Cada uno defendía a su amigo. Porque claro, los amigos siempre están. Y no hay que dejarlos nunca. Es un error en las parejas. Que están en una pareja y se alejan de sus amigos. Y no. Y ya, pero yo nunca le agarré el celular. Yo solo le dije, mostrame. Y ella podría haber dicho, no, no te voy a mostrar. Y listo, perfecto, no me muestres. Ella también me ha pedido que yo le muestre cosas y yo se las mostré. Pero porque es una relación. Ustedes no entienden eso. Luego recalca de que siempre ha estado para ella, que se enamoró. Y ya, solo decirle que yo estuve al 100 para ella, al 101. A todo lo que estuvo a mi alcance, yo le intenté dar. Y ya, desde que le dije ser mi novia, yo fui un 10. No le he sido un 10 en algunos tratos, pero ya. Intenté lo mejor que pude. No ser lo bueno también se equivocan a veces. Y ya, pero nadie se muere por amor, nadie nada. De ahí tuvimos una pelea que estuvo fea. Yo me arrepentí, obvio. Ella también se arrepintió. O sea, de los dos dijimos muchas cosas que no, que no son. Y ya. Y ya, pero o sea, desde ahí también es como que se jodió una parte, obviamente. Pero ya, quizás solo estábamos destinados para ser amigos. Y le dicen, no, ustedes eran tóxicos. Y él pues dice, bueno, sí puede ser. Pero eran tóxicos. Cada uno de él su... Lo que quiera, de él el título que quieran. Pero qué interesa. Que si éramos tóxicos era ella conmigo y yo con ella. Y ya, no había problema en eso. No nos matamos por estupideces. Y aclaró que la única relación que ha tenido en toda la vida es Laianfer. O sea, una relación seria. Es que de relación en relación, que sí, no sé qué. Pero la única relación que tuve fue, por mal, fue con Fer. Y ninguna más. Y como mucho con Diana lo intenté. Y si alguno no la conoce, bueno, pues eso fue más oculto. Pero con Fer fue la única relación bien. Y no la cagué. Y si antes tuve en mi... Que si estaba... No sé. Que si en relaciones y terminaban rápido. Porque nada, por lo que expliqué. Yo era como que una pelea. Y si yo no estaba... Si me cansaba la primera, como bueno. Ya, listo. Entonces, nada. Ya conocí una parte enamorada mía. No funcionó. Hace una banda no me enamoraba. No les voy a decir nada. No les voy a mentir. Hace mucho. Por su parte, la Fer había estado tuiteando algo para Kali. Última cosa. Yo como mujer no tengo nada en contra de Kali. No merece odio. Menos de mujeres tratándola mal. Igual este tuit lo borró. Y la cosa era porque le estaban tirando hate a Kali. Como esto. Por la OEA cambiaron a Fer. Nadie cambió a nadie, dice ella. Pero la cosa venía... O sea, tensa, pero tranquila. Es más. En mi TikTok, yo no sé por qué. Pero en la búsqueda. Ya estaba esto de... I am Fer y Augusto terminaron. O sea, como si hubiera sido una de las búsquedas más... Buscadas. O sea, la búsqueda más pedida, ¿no? Y hasta ella se reía. O sea, lo estaba tomando a broma. Lo malo que le pasó en ese momento. Fue que le borraron la cuenta secundaria. Hasta que se tuvo que crear otra. Pero igual perdió a sus seguidores de esa cuenta. Y estaba haciendo también un live con la Melipanda. Como para aclarar el tema de que entre ellas no había ningún problema. Y hasta estaban contando que ella se iba a ir para México. ¿Qué pedo? En cualquier momento voy a México, pero no sé cuándo. En realidad. O sea, sí sé, pero les voy a decir. Exacto. Además, también comentaron que ellas iban a colaborar con quien quieran ahora. Y justo le habían comentado a estos chicos. Él decía, ¿vienen o no a Fer y a Melipanda? Melipanda le ponía ojitos y Fer, ¿eh, ale, ale? ¿Cómo o no? Haciéndose la broma. Así que todo iba tranquilo. Tranquilo en el aspecto que cada uno tenía su bando. O sea, el fandom sí estaba separado. Unos para Gusto, otros para I am Fer. Pero era cosa hasta ahí de una ruptura amorosa. Que no se llevaron bien y pues que tuvieron que terminar. Habían mensajes como últimamente. Si ya no querías estar con él, pues te hubieses ido. La puerta es muy grande. Y él dice, sí, eso hice. Y por su lado, también Augusto recibía otro tipo de comentarios. Ahora, ¿con quién más vas a jugar para que te suba la fama? Y él dice, yo jugar. ¿Sabes qué tanto la quise y cómo terminó? Pusen ustedes solitos las piezas y verán qué hay detrás. Cada uno trataba de defenderse a su manera para que no sean atacados. Pero, 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 lo serio viene ahora. La amiga de I am Fer no quería que le tiren tanto hate. Porque sentía de que no se lo merecía. Entonces tuvo la idea de sacar unas conversaciones que había tenido con Fer. Donde dejaban a Gusto mal parado. Y a Fer la mostraban bastante vulnerable. Los voy a leer. Me dio un bajón suiz. Y tú eres la única que me entiende en ese sentido. Te necesito. Me volví a cortar, amigos. Eso es, está grave. No es un juego esto, eh. Y muestra la foto donde se cortó. Mi niña, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué te llevó a esto? Llámame, le dice la amiga. ¿Cómo despertaste? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó con Augusto? ¿Te vienes a Chile? ¿Qué te hizo explotar? Me trató mal. ¿Terminaron? Te juro que nadie jamás en mi vida me había tratado así. No puedo creerlo. ¿Terminaron? No, no sé. ¿Qué te dijo? Ahorita como que tratamos de arreglar las cosas, pero porque teníamos un viaje a Nueva York. Pero amiga, no puedes permitirlo. Que nadie menos un hombre te haga sentir así de mal. En la mañana me revisó el celular re celoso y luego yo me enojé y llamé a una amiga y creo que escuchó todo lo que yo hablé con ella. Puedes posponerlo y realizar con otra persona, con alguien de tu familia, o sea, el viaje, ¿no? Eso no es sano sin tu autorización. Me trató de peutear, de penja, de hipócrita, cínica, niña inmadura, de todo. Yo sé que estás enamorada, pero no significa que hay que dejarse basurear. Me fui al baño a llorar y me entró un ataque de ansiedad. ¿Ahora dónde te vas? ¿A Chile? Ahora él me hizo creer que yo soy el problema. Sabes que no lo eres, le dice la amiga. Y que por mi culpa nadie me tome en serio. Él es muy grande para ti y son otros pensamientos. Me dijo que por mi culpa Kevlex me usó, y o sea, ¿qué? No era mi culpa. Bien machista. Nunca me había dado una crisis de ansiedad y luego pensamientos suicidas. Me hizo sentir mal. Amiga, por lo que te quiero, creo que por último es mejor cambiar o perder el pasaje. Porque no mereces esto. No puede basurearte menos con cosas de tu pasado que saben que te dolieron. Ajá, o sea, usó todo lo que me dolía y me basurió con eso. Luego cuando estaba en el baño con crisis fue y me abrazó. Como si estuviera todo bien. ¿Cuándo se supone que vuelves? Le dice la amiga. No sé, tengo un proyecto en Los Ángeles a fin de mes. Entonces veré si está arrepentido o mínimo, no sé. Güey, poco más si me pega. Estaba como enojadísimo a nivel Dios. Como si hubiera estado con otro. Amiga, ya te ha pasado más de tres veces tener que ceder un perdón que ni siquiera deberías pedir. Tres veces, le dice ella. Y ahí hay unos audios. Pero es que yo ni agarro el cel. Me hizo pensar que soy mala persona, que soy de lo peor. Está bien, yo tengo malas actitudes, pero no soy mala persona. Menos voy a querer hacerle daño. Todos cometemos errores. Aparte de estos chats que están bastante serios. La amiga explica por qué lo sacó. Porque no quería que le sigan tirando hate a Fer. Bueno, lo único que les puedo decir es que yo sí hice esto. Fue porque siento que ustedes también tienen que ver las dos caras de la moneda. No puede ser siempre que le tiren el hate a ella porque no se lo merece. Y yo siempre he estado en los momentos en los que ella tiene que quedar callada. Para no dejar mal a los otros sacos weas que le tocan. No es culpa de ella que todos los weones que estén con ellas y terminen siendo unos maricones. No significa que ella sea una víctima. Déjense de huevear porque después son súper doble moral, weón. Pueden le echar la culpa a Meli, le echar la culpa a Jimena y nada. La cosa no queda ahí porque después sale Paris. Me imagino que es una persona que cuenta chismes porque yo ya la he visto antes contando chismes. Pero tiene relación con Fernanda y Augusto, o sea, se habla directamente con ellos. Ella dice que Ayan Fer estaba como alerta porque no sabía qué pruebas tenía Augusto en su contra. Y le pregunta eso. De verdad a mí no me gustaría hacerle esto a Fer, pero no se me hace justo que le esté haciendo esto a Augusto, de verdad. Que esté haciéndole esto a Augusto, de verdad. Fer me escribió y lo primero que me pregunta fue... ¿Augusto tiene prueba para hundirme? Me preguntaba y me preguntaba si él tenía prueba. Luego explica de que los dos estuvieron con alguien, los dos se besaron con alguien. Meli Panda, un texto, lo del beso, lo de la infidelidad. Augusto tomó hasta no poder más, se emborrachó. Él me dice que sí hubo beso, pero me dice que sí hubo beso porque la chica se lo confirmó. Él no se acuerda de nada y él coincide en que fue un re cagazo. Fer también se besó con un chico y Fer no estaba borracha. Fer se besó con un chico llamado Alejandro el día antes de que ella viajara a Chile. O sea, Augusto sí se besó con Kyla y Ayanfer con un chico que se llama Alejandro. Pero lo más grave del asunto viene cuando ella expone un audio donde Ayanfer está llorando pidiendo disculpas a Augusto. Yo no, yo nunca, nunca me quedo, nunca me quedo tirándome. Con un poco, con esa intención que no vayamos por una mano de las cosas. No te tardé tan mucho. Fue y ser una verdadera persona que ella pasquise. Ellos ¡Muy, muy, muy fallada! Yo te juro. me hicieron mucho daño soy muy segura que la boca me hicieron mucho daño para ti yo no soy lo suficiente para ti diciéndole Fer sea lo que sea el audio no es de ella entonces si Pari se puede meter en problemas no es la protagonista de los audios salvo Augusto que me imagino fue el que se lo mandó porque no hay de otra manera salga a decir y declare que si le dio el consentimiento porque si no, si se mete en un lío muy grave bueno, a ella le empezaron a tirar el hate de haber expuesto este audio que no es de ella, claro está y lo que dice es lo siguiente ojo que Augusto no me mandó a decir nada a mí se me hizo injusto que si hubo una relación tóxica de ambos solo quede mal una de las partes todos saben que Fer se corta hace mucho no, no, la verdad no lo sabíamos yo no lo sabía ambos necesitan apoyo psicológico yo decía a él que se defendiera y no quería por no dejarla mal detesto las injusticias no por ser mujer pueden tratar mal a un hombre y acá ella dice que ella también o sea, Ian Fair también grabó Augusto y que por eso ella mostró el video acá muestra un pantallazo donde Ian Fair dice estoy pensando en subir todo tengo un video grabado de 27 minutos en donde me grita y me trata mal la pregunta del millón es ¿por qué se grabaron los dos? o sea, los dos se grabaron me parece raro en una relación que supuestamente se amaban se querían están grabándose para después sacar esas conversaciones ¿para qué luego? ¿para qué? ¿con qué fin? lo que puedo entender es que ninguno de los dos confiaba en el otro y pues acá muestra a Paris que le dice la misma Ian Fair a su fandom que le baje la cuenta y sí se la llegaron a bajar me imagino la de TikTok después de todo lo que salió Ian Fair tuiteó estoy enchoqueada ¿cómo me pueden grabar llorando y por qué? imagínate que te graben llorando sin tu consentimiento para utilizarlo en tu contra más adelante si se siente mal yo me acabo de preguntar lo mismo pero por parte de los dos no se querían nadita entonces y los tweets siguieron según mi ex me o sea, consumo cosas eso inventa la persona que me juraba amor lo peor del caso es que soy menor de edad contexto, please cuando muestran pruebas de que me consumí de que me besé con alguien y todo lo demás que está inventando mi ex créanle y Augusto también contesta ¿por qué se creen que me quedé callado? ¿por qué no? porque no quería llegar a esto de tener que explicar ya pasó de que me traten de violento manipulador seguí dejando que te absorba tu círculo pero cuando estés agotada te darás cuenta por qué estás haciendo esto y si uno siempre tiene que quedar bien y el otro mal que se frieguen dígame todo lo que tengan que decirme me pueden denigrar insultar perdón por haber amado a alguien contesta al privado y se desmienten muchas cosas o no valdrá la pena seguir con este show para quién cae en la realidad y si hay que disculparse se hará pero ya por favor entonces acá le dicen a Leanne Fer lo mejor que podrías hacer es denunciarlo se lo merece tanto eso haré gracias y también le habían dicho que denunce a París por lo de los audios empezaron a apoyar a sus amigas las más cercanas Fer no está sola le dice y Jade le dice Fer no importa lo que haya pasado entre nosotras no está sola Augusto le responde a una fan que le reclama que ni siquiera la ayudó ni cuando se cortó o sea no no la ayudó tendría que explicar todo no quise llegar a este punto pero van a entenderlo todo yo jamás le quise hacer daño y después de saberlo me arrepentí para toda mi vida yo no entendía que ella solía cortarse pensé que fue cosa de hace muchos años que ella nunca lo haría porque no había razón y si tengo que defenderme de lo que le dije ese día lo haré y acá Augusto sigue tuiteando así como te dije alguna vez el día que te hice eso que te hice que eso eso que nunca me lo iba a perdonar porque te dije cosas que me dolían pero para ti no lo valían y perdón por eso no fue jamás mi intención y lo sabes lo publico publico se queda si quieres arreglar algo estoy aquí al final la Fer subió una historia diciendo que está decepcionada que quiere llorar por todo lo publicado anteriormente y bueno la pregunta está va a tomar acciones legales contra Augusto contra la señora Augusto también lo hará se va a defender de alguna manera al final eso de tóxicos no fue broma si le estaban pasando mal los dos y mira que nosotros solamente vemos lo bonito de las redes mientras hacía este video pues se actualizaron algunos chats que salieron por ejemplo lo que París decía de que Fernanda le mandó muy preocupada unos mensajes diciéndole pero tiene algo con lo que me pueda hundir porque eso me andan diciendo que te mandó pruebas de algo y quiero saber esa era la conversación de la cual hablaba París y también salió una conversación de la amiga de Fer que supuestamente fue borrada pero ya dice otras cosas mucho más íntimas Augusto me engañó con Ignacia Antonia y con dos amigas más de Kuno tenía razón Kuno cuando dijo eso sé que Augusto tiene pruebas para hundirme así que lo denunciaré amiga yo te apoyo tienes las pruebas cuando él te engañó y ella dice sí denúncialo mañana eso haré cuando le revisé el selfie unas fotos de ellos dicen que esta conversación ha sido borrada la verdad se ve bastante borrosa no puedo decir que sea verídica hasta que la misma chica lo diga y por qué lo colgaría en primer lugar si aquí está metiendo a otras personas vamos a ver qué es lo que responden me imagino que hasta aquí el video está ya bastante largo así que lo voy a cortar para pasar a la segunda parte ya saben de que al final del otro video van a aparecer los que comentaron aquí los que comentaron en TikTok así que espérenlo chicos ha estado muy feito de verdad esta parte y esta sección no sé me da bastante pena que la gente que se quiera después se termine dañando de esa manera no se vayan a ir los veo en la siguiente parte ok chau chau chau